El Papa Francisco dio este viernes un paso clave donde pide a la Iglesia que le abra las puertas a los divorciados que se han vuelto a casar. En su exhortación apostólica, el sumo pontífice cambia la postura inamovible de la Iglesia católica que venía preservando desde hace dos mil años hasta el día de hoy. El vicario de Roma ha apoyado una visión más abierta y pide a los obispos y sacerdotes más flexibilidad y cercanía para comprender la nueva realidad de muchas familias, reconociendo que no todas las parejas en situaciones irregulares viven en condición de pecado mortal y en algunos casos extremos podrían acceder a la comunión. En un tratado de 200 páginas llamado Amoris Laetitia, denominada en español La Alegría del Amor, el jerarca pide a la Iglesia ser menos rígida y más compasiva hacia los católicos imperfectos como los divorciados vueltos a casar y otros fieles en situación irregular como las parejas que viven en unión libre. El decreto fue enviado a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas, a los esposos cristianos y a todos los fieles laicos, donde señala con tres verbos el modo en que la Iglesia debe guiar a estas personas acompañar, discernir e integrar. El Papa reconoce que existen obispos y sacerdotes que prefieren una pastoral más rígida que no den lugar a confusión alguna, pero para el vicario de Roma, Jesucristo quiere una Iglesia atenta al bien que el espíritu derrama en medio de la fragilidad. A las personas divorciadas que viven en una nueva unión, es importante hacerles sentir que son parte de la Iglesia, que no están excomulgadas y no son tratadas como tales, insistió Jorge Mario Bergoglio. El documento llama a la Iglesia a guiarse más por la compasión que por las normas rígidas, algo que Francisco deja muy claro al señalar que los confesionarios no son salas de tortura. En la edición de Wilber Villagrana, para Telemar Noticias, Luis Pinedo.